Muy buenos días familia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo por ahí? Bueno, espero que todo bien, que la reincorporación de los peques al cole haya sido lo más fácil e ilusionante posible. Ya sabéis que yo trabajo con niños y también lo estoy viviendo desde otro prisma, pero muy de cerca, la verdad. Así que bueno, todas aquellas que sois mamás, mucho ánimo y nada, pues esperemos que todo salga bien. Os traigo una página, yo creo que bastante chula, o a mí por lo menos me gusta el resultado, que esto es muy personal. Y es que bueno, al poquito de volver de vacaciones, quedé con una amiga para vernos, para ponernos al día y aprovechamos para visitar la preciosa exposición de arte floral, no sé cómo llamarlo, arte floral o esculturas florales que hay en el Palacio de Cristal. Supongo que ya sabéis de ella porque ha salido en Instagram. Yo creo que todas las Instagramers del mundo se han hecho fotos ahí. Pero bueno, yo lo que quería era hacerle fotos a las flores. Había cola para hacerse fotos debajo de las flores, incluso había gente que se cambiaba de ropa allí mismo para hacerse una foto con el color que creía que combinaba mejor. O sea, una locura. Reconozco que es un lugar maravilloso. A mí siempre me ha parecido muy especial el invernadero. Da un ambiente que no podéis encontrar en otro sitio porque está lleno de cristales, de vidrieras. Entra la luz por todos los lados y el tener las esculturas ahí de flores que son realmente preciosas y parecen de verdad, o sea, absolutamente recomendable que vayáis. Pero bueno, sí que es verdad que lo que digo, la gente como que se centra mucho en sacarse a sí mismo el tema de los selfies en los sitios. Es como para confirmar que ha estado ahí y entonces a lo mejor se sacan en primer plano y la flor detrás. Y yo para mí lo importante ahí es la escultura en este caso o el edificio, no la persona. Y me sorprende, la verdad, me sigue sorprendiendo el tema de los selfies. Creo que se nos está yendo un poquito de las manos. Y bueno, me cuesta, a mí me cuesta entenderlo. Porque muchas veces se hacen eso, pues fotos con cosas históricas y ellos en primer plano que ocupan prácticamente toda la foto y lo que menos importa es si lo de atrás es una catedral que lleva 300 años o si es cualquier cosa con valor histórico. Entonces bueno, tuvimos que hacer un poquito de tiempo para poder simplemente sacar fotos sin que hubiese mucha gente, sin que molestasemos nosotros a esas personas que se están haciendo fotos a sí mismas. Pero bueno, mereció mucho la pena, como digo, es increíble. La exposición es muy bonita y fue un día estupendo. La verdad que sí, porque hizo muy bueno. Estuvimos andando muchísimo tiempo. Vamos, de hecho, de punta a punta del retiro. Ahí me veis que estoy confirmando, porque hay una frase que quería poner y que estoy confirmando con el traductor si realmente lo que yo entendía era lo que ponía y que en general suelo entenderlo muy bien. Pero cuando tengo dudas, es una palabra que no conozco, prefiero comprobarlo para no poner una cosa que no tenga sentido. Bueno, sigo, que fue un día estupendo porque estuvimos andando pues casi toda la mañana por el retiro. Después de ver esta exposición vimos otra que hay justo al lado que la verdad que estaba desierta, una pena. Y luego nos tomamos algo fresquito porque pasamos mucho calor y nos acercamos a alguna tienda. De hecho, hice más páginas de este día que creo que alguna no se ha grabado. Os lo decía en el vídeo anterior que grabé como 6 o 7 páginas del tirón y no todas se han grabado. Ya sabéis que mi cámara es vieja y la pobre pues a veces falla. Una pena porque estaba tan contenta de tener 6 vídeos para vosotras. Pero bueno, os voy a ir editando los que sí que tengo y si no os enseño, aunque sea ya hecho, el resto de las páginas. Entonces, bueno, básicamente es documentar esto pues a visitar el Palacio de Cristal que fuimos por Madrid también. Y luego también las dos fotos pequeñas de la parte intermedia las he puesto porque hay un parque cerca de casa de mis padres que para mí es un sitio especial porque cuando lo pasé mal, hace muchos años pasaba muchas horas en ese parque, me daba mucha calma y últimamente le echaba mucho de menos. Entonces, después de volver de vacaciones estoy acercándome allí de vez en cuando. No lo tengo tan cerca ahora y entonces no lo puedo usar tanto como me gustaría pero bueno, reconozco que es un sitio para mí que tiene algo. Y simplemente el ir allí con Kenzo pasear y sentarme en el césped o tumbarme y mirar hacia arriba es una cosa que me ayuda a coger perspectiva que me tranquiliza la cabeza y no sé, me aporta calma. Entonces, bueno, esa foto esas dos fotos vienen al caso por eso. He puesto frases como Sea, Grow y Bright como, bueno, pues que mira, crece o sí, crece luz, cosas que me transmite ese sitio y luego las tarjetas que veis todas son de suscripción ya sabéis que yo las mezclo y bueno, pues he elegido tarjetas sobre todo que tengan bastante blanco porque quería que fuese azules, verdes y blancos y bueno, la de la portada que también me gustó mucho la frase en sí creo que refleja muy bien como el significado de la página así que bueno, pues ahí ahí lo ves. En la parte derecha en esa tarjeta que veis que todavía no he escrito voy a hacer un poco más de journaling comentando, pues eso la salida con esta amiga y el tema del parque son las cosas que voy a documentar o que voy a escribir y en la parte de abajo bueno, en la foto de abajo de las flores no voy a poner nada porque quiero que se vean bien y en la derecha voy a poner ese chipuar que acabo de poner en la foto del árbol ahora mismo estoy sacando todos los chipuar que creo que pueden combinar por color los dejo por ahí y luego decido sobre la marcha voy probando a ver cuál es el que más me convence y vais a ver que es que pone thanks o gracias que tiene un tono así verde oscuro lo voy a poner en la tarjeta de abajo como para dividir esa cenefa que tiene en la parte de abajo blanca y he decidido en esa tarjeta no escribir porque ya tiene como una serie de escritos muy suavecitos en la parte de arriba y creía que no se iba a poder leer bien así que he aprovechado las tarjetas en blanco para hacer el journaling y en esta simplemente voy a poner el chipboard en la parte inferior y voy a poner una frase a mano también justo en el filo de abajo y en la foto de Madrid del centro de Madrid pues una pegatina también con una frase y ahora estoy añadiendo este corazón que es de epoxy que lo tengo desde hace muchísimo tiempo y bueno pues cuando puedo y tengo la ocasión pues lo voy gastando y va muy bien con los colores y poco más os puedo contar me encantaría que me contaseis vosotras que tal como estáis llevando todo esto que tal estos meses como estáis puse una foto en concreto de esta colección de esta exposición en Instagram contándoos como estaba yo y ha sido abrumador la cantidad de likes que ha recibido la publicación o el post pero sobre todo la cantidad de mensajes tanto ahí en comentarios en la foto pero directos directamente entonces es que viene directamente hacia la persona que lo ha publicado directos me habéis escrito muchísimas y ha sido como por un lado me he sentido muy acompañada porque veo que eso en el momento en el que estoy yo y como me siento es una cosa que muchas compartimos entonces pues me siento un poco más acompañada menos sola y me ha gustado mucho escribiros contestaros leeros y os agradezco un montón que os hayáis animado porque pues últimamente la cuenta estaba muy muy centrada en el tema del scrap porque así quería yo que fuese pero con todo lo que está pasando realmente he sentido la necesidad de poner alguna cosa fuera del scrap de otras cosas que me gustan al final la fotografía es algo que estaba antes que el scrap en mi vida y que yo antes todo el feed eran fotografías más o menos artísticas y me planteo volver a de vez en cuando a poner alguna foto de este estilo porque no solo porque a vosotras parece que también os gusta sino porque me apetece y no tiene por qué ser una cosa exclusivamente de scrap yo creo que que bueno que cabe un poquito de variedad aunque el foco principal sea este pero bueno a veces yo creo que también una parte personal me acerca a vosotras y y también nos conecta ¿no? y me ha gustado mucho la experiencia así que nada os lo quería decir y nada os dejo con los últimos toques no tiene mucho más ya veis arriba he puesto un chipboard también en color verde que pone esta historia en inglés que creo que es de 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 y poco más es una página muy facilita y con los tres colores muy claros y bueno espero que os haya inspirado o por lo menos dado ideas para vuestras páginas que me etiquetáis un montón en en instagram enseñándome vuestros vuestros proyects live y me encanta veros así que también seguir haciéndolo porque la verdad que se está creando una comunidad de este formato que en mi vida me hubiese pensado que fuese a ocurrir porque antes era como que estaba sola en el mundo del project life así que os mando un beso mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo un beso un beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.